buenos días mi gente cómo les va aquí estamos en un nuevo episodio de historias de campo y bueno y hoy vamos a juntar un trigo que tengo tirado ahí en el galpón citó del fondo a ver si lo cargamos en el camión y lo llevamos a vender a la cerealera a ver si hacemos alguna diferencia y para eso vamos a sacar el fia 700 vamos a ir a buscar el chimango y vamos a levantar el cereal que está en el piso así lo cargamos mucha dedicación yo te admiro alambrador porque sé de tanto esmero cuando plantas un esquinero y bueno y siguiendo con el tema de los mitos y las leyendas que habíamos comenzado hoy te voy a contar una que quizás sea la más representativa probablemente autóctona de la república argentina hay mucha gente que no es de acá del país y si alguna vez visitaron argentina a lo mejor les habrá causado curiosidad pasar al lado de la ruta y ver unos santuarios llenos de botellas con agua que son los santuarios de la difunta correa hoy te voy a contar la historia de la difunta correa aunque la leyenda en sí es originaria de san juan que es una provincia del norte de argentina esta leyenda se extendió hacia el sur esto ocurrió cuando las familias del norte se fueron migrando al sur con el auge de la industria petrolera y así fue como esta leyenda llegó a cruzar a países limítrofes como son en chile y uruguay y te digo todo esto porque es realmente curioso cómo se difundió esta leyenda que como dije al principio es probablemente la más representativa de nuestro país o bolita y mandorla ahora que fui a buscar el chimango ché me acordé que en la época mía que se usaban los chimangos con las tolvitas en esa época viste no es como ahora no había auto descargable con chimango incorporado no y había que usar la tolva con el chimango y las tolvitas venían con una pala de punta siempre teníamos la pala de punta río y que mucha gente no lo sabe a eso pero vos tenías que hacer un pozo con la pala y ahí viste meter la punta del chimango abajo del nivel de la tierra para que cuando abrías la tolva la semilla le cayera ahí para poder cargar los camiones y así viste cada vuelta era con la tolva y a descargar en el chimango y de ahí el camión no era todo en un solo proceso como ahora viste yo siempre digo que antes juntábamos menos pero trabajábamos más porque todo era más complicado y bueno y volviendo a la historia de hoy cuenta la leyenda popular que en el año 1840 en la provincia de san juan más específicamente en un pueblo que se llamaba la majadita vivía de olinda antonia correa junto con su marido que se llamaba clemente bustos y tenían un pequeño bebé de pecho que había nacido apenas un par de meses antes resulta ser que desde muy jovencita tanto de olinda como su hermana se habían casado con los hermanos gustos quienes eran sobrinos del gobernador federal que era don josé maría echegaray te cuento que en esa época en argentina había mucha inestabilidad de hecho estábamos en una guerra civil que tenía enfrentados por un lado al partido federal y por el otro al partido unitario el gobernador de la rioja de ese año era el general tomás brisuela que se había unido a la coalición del norte contraria al gobierno federal de buenos aires que representaba juan manuel de rosas lamentablemente las hermanitas correas no tuvieron mucha suerte con sus respectivos esposos ya que en junio de 1831 10 años antes de este episodio el esposo de la hermana de olinda es asesinado en la cárcel y ahora te voy a contar lo que le pasó al esposo de de olinda durante las batallas del general la madrid y así fue que un regimiento de unitarios que se desplazaba hacia la rioja cuando pasaron por san juan reclutaron por la fuerza a los hombres que iban encontrando para su ejército y uno de estos hombres terminó siendo clemente bustos que era el esposo de de olinda correa después que se llevan al marido la joven de olinda queda sola y desprotegida y ahí es cuando empieza a ser acosada por el comisario de la majadita que no la deja tranquila parece ser que la situación se tornó insostenible y ella en un acto de desesperación decidió irse tras los pasos de su marido y así fue que salió en una madrugada para cruzar el desierto de san juan ella había escuchado que ellos se dirigían a la rioja ahora vos te imaginarás que el desierto es un lugar muy grande y lamentablemente ella no tenía las provisiones que necesitaba para cruzar así fue que en el camino se fue consumiendo las provisiones que llevó de charqui de patay de higos y se le agotaron al poco tiempo nomás el problema grave fue cuando se le acabó el agua parece ser que ella se acobijo bajo la sombra de un algarrobo y allí fue donde murió de sed de hambre y de agotamiento te digo esto porque ahí fue donde la encontraron los arrieros al día siguiente y aquí es donde viene el milagro porque el cadáver de ella estaba bajo la sombra del algarrobo pero el bebé todavía seguía vivo amamantándose de los pechos de su mamá que ya estaba muerta los arrieros después que la encontraron la enterraron en lo que se conoce hoy como el vallecito en la provincia de san juan y se llevaron al bebé cuando se conoce la historia muchos paisanos de la zona empezaron a peregrinar hasta su tumba y construyeron un oratorio el primer milagro que se conoce ocurre unos años después resulta que un arriero iba pasando por la zona y por la noche se desató una gran tormenta y todo el ganado se le perdió desesperado al otro día se arrodilla en la tumba de la de olinda como se le llamaba en esa época y le pide ayuda cuenta la leyenda que al día siguiente las 500 cabezas de ganado aparecieron sanas y salvan y de ahí comienzan los milagros de la difunta correa después de este episodio empieza a crecer su fama como milagrosa y así es como el oratorio pasa a ser un santuario ya la gente empieza a llevarle ofrendas y entre las primeras que se llevan son botellas de agua debido a que ella había muerto de sedes hoy en día las visitas al santuario son multitudinarias pero especialmente durante la cabalgata de la fe entre los meses de abril y mayo se pueden llegar a reunir hasta unas 300 mil personas se calcula que en promedio al año un millón de personas van a visitar el santuario de la difunta correa bueno amigos llegó la hora de los saluditos hoy queremos saludar al amigo mauro robotti a hugo de nacimiento al querido case 17 que nos mira desde uruguay un saludo para el anto para josé martín pérez ribera un saludo para el querido nicolás maggi y para maximiliano mantovani que nos mira desde entre ríos bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el episodio y si así fue nos vemos en la próxima historia de campo